El Abad de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, Juan Rodríguez Salva, dijo que en estas próximas festividades de Semana Santa, los fieles cristianos no deben caer en excesos. Habló de pasar unas fiestas de paz y tranquilidad al lado de la familia, siempre teniendo presente a Dios Nuestro Señor. Bueno, el mensaje es que le llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor precisamente, porque son los días de la gloriosa pasión del Señor. Él quiere que en estos días los vivamos en contemplación. Claro que para muchas personas también son días de descanso, pero juntamente con el descanso, que es muy lícito que lo tengamos, participemos en los oficios. Desde luego que la catequesis que se hace el viernes en la mañana sobre las tres caídas, sobre la pasión del Señor, es un momento de contemplación, de meditación, para que nosotros nos sensibilicemos ante la pasión tan dolorosa que el Señor padeció por nosotros y que personalicemos, que diga, por mí Cristo padeció tanto. ¿Cuánto le he costado que me redima y que me resalve? Y sensibilizarnos, ¿para qué? Para que luego nosotros también nos hagamos solidarios con nuestros hermanos que sufren, en los cuales Cristo sigue padeciendo. Pero que no son días, así podemos decir, de desorden, de libertinaje, que no sean días de vicio, sino de descanso y contemplación y participar en los oficios litúrricos porque son los días gloriosos de la pasión del Señor en los que nos redime y que al participar en su pasión estamos disponiéndonos para luego participar con Él en una vida nueva al resucitar juntamente con Él, al dejarnos resucitar por Él juntamente con Él. El Abad aseguró que el nombramiento del Papa Francisco trajo consigo un gran regocijo y fortaleció la fe cristiana. Dijo que el mensaje que trae el Sumo Pontífice es que todos seamos humildes y evitemos los derroches. Bueno, mira, es que inmediatamente se conoce lo que son sus mensajes, sus palabras, sus actitudes y ya todo el mundo habla de Él, Papa que es humilde, el Papa que está pidiendo que nos hagamos nosotros una iglesia de los pobres, que nosotros, o sea, evitemos lo que sea ostentación, derroche, porque pues eso que nosotros derrochamos o lo que gastamos de más ya no es nuestro, le pertenece a los pobres, es el mensaje que Él está dando y Él quiere, empezando y da el ejemplo, no sólo está pidiendo a la iglesia que sea pobre, le está pidiendo con el ejemplo que seamos la iglesia de Cristo pobre para los pobres. Todos los que si somos cristianos podemos ser el ejemplo de Cristo pobre, pero ahora más que el Papa está recordándonos esa, dijéramos, cualidad o esa virtud que nos asimila a Cristo, para que realmente así hasta somos más libres y más alegres. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.